No puede ser, esto no puede ser, o sea, ¿qué le está pasando a este ordenador hoy, tío? O sea, uno no puede estar hablando de una cosa así, bien, como decimos por aquellos lados chéveres, porque comienza esto, no voy a ver, no voy a abrir el navegador para ver sus comentarios, María José me los irá diciendo, no sé cómo, porque tampoco tengo para ver el WhatsApp, en fin, me perdonan si no veo el navegador, si no respondo sus comentarios y sus preguntas hoy, ya al final del programa, si esto sigue sin guindarse, pues, este, hablaré al respecto. El hecho es que estas muñequitas traen una, ¿cómo se llama eso? Como la cosa de vacunas, de vitaminas que hay que darle como para que crezcan. Resulta que son un juguete que se agotó en España, se agotó, se vendió todo, no lo hay en ningún lado, ni online, ni offline, está acabado por completo, o sea, se vendió, ha sido la sensación de estas navidades. El hecho es que los grupos feministas y los grupos de izquierdas, están locos, se volvieron como locos con esa muñeca, la acusan de sexismo, de establecer roles de género, de poner a las niñas a creer que ellas tienen que parir y que cuidar a los bebés, ya va. Y aquí quiero hacer un paréntesis, precisamente por eso fue que lo puse. ¿Qué quiere esa gente? En la sociedad, en el mundo, cada quien tiene su rol. En una pareja, no importa cómo hayas sido criado, en una pareja, uno, cada uno en la pareja tiene su rol, y no estoy diciendo cuál es el rol de cada uno, estoy diciendo que no importa si tú has sido criado como un macho vernáculo de las cavernas, y tú te puedes conseguir como una mujer criada, como una princesita en su torre, esperando que el príncipe azul la rescate, igual, cuando esas dos personas se juntan, puede ser que quien domina en la relación sea la mujer, y el hombre sea el, o sea, siempre en la pareja hay alguien que domina más que el otro, eso es normal, eso es un equilibrio, eso es un balance. Entonces, si los dos mandan, o sea, si los dos son, vamos a decirlo, dominantes, eso no va para ningún lado, si los dos son con rol de, otra vez, ah no, me asusté, si los dos son con rol de dominado, eso tampoco va para ningún lado. Entonces, ¿por qué? Y me pregunto, y me pregunto, ¿por qué a los grupos radicales de izquierda dicen, no, tú eres libre de criar a tu hijo como quieras, pero solo según nuestras normas? ¿Qué les pasa? Cada quien tiene el derecho a criar a sus hijos como quiera, siempre que no violen las leyes, siempre que les enseñen moral y buenas costumbres, siempre que les enseñen a respetar la ley y a respetar a los demás, pero querer obligar a los demás a que críen a los hijos como tú quieras que los críen, eso es dictadura. Tú tienes una hija, tú quieres ponerle moñitos rosados, vestirla de rosado, ponerle, este, ¿cómo le dicen aquí? Pendientes, zarcillos, como le decimos allá. Tú quieres regalarle a tu niña solo muñecas, pero hazlo. El día de mañana, si tu niña las quiere, ¿por qué se las vas a negar? Eso es como lo que pasó el otro día en Masterchef Junior, una niña pidió de regalo a una muñeca, y la gente del PSOE se comió por Twitter, ¿qué es eso? Regalándole muñecas a las niñas. ¿Y qué tienen de malo? O sea, ustedes quieren ahora que a los niños se les regalen muñecas y a las niñas se les regalen pistolas, y entonces, ¿qué quieren? Enseñar a las niñas que no pueden quedar embarazadas a un acto machista, tener un hijo en un acto machista, ¿qué les pasa? A eso es lo único que les falta. O sea, su intención, desde mi punto de vista, es acabar con la raza humana. O sea, extinguir la raza humana, hay que abortar, las niñas, es machista tener hijos, es machista quedar embarazadas, es machista cuidar a tu hijo, ¿qué les pasa? Todo es machista. A mí me parece que el feminismo radical se está tocando con otras cosas radicales. Se descontroló. Se descontroló, se fue. ¿Por qué? ¿Por qué tú no puedes comprarle a tu hija una muñeca para que la niña aprenda a tener responsabilidad? ¿Por qué? ¿Por qué tú tienes que comprarle a tu niña cosas, roles de género? Lógico. Lógico. Eso está en nuestro ADN. ¿O quién salía hace 10.000 años, 100.000 años a cazar? ¿Las mujeres? No. Salían los hombres. ¿Por qué salían los hombres? Bueno, a lo mejor alguna mujer que quisiera. Estoy seguro que no estaba prohibido. ¿Pero por qué salían los hombres? ¿Para quién es más fácil luchar contra un animal salvaje para matarlo, para traer comida? ¿Al hombre o a la mujer? ¿Quién se quedaba en la cueva cuidando a los hijos y dándoles de amamantar? ¿El hombre y embarazadas? ¿El hombre o la mujer? Yo no me imagino un hombre nacido biológicamente hombre, con cromosomas XY, ¿verdad? Con un sistema reproductor masculino, sin ovarios, sin trompas de falopio, sin, ¿cómo se llaman estos? Óvulos, sin útero, quedando embarazado. Y mucho menos me lo imagino amamantando. Cada quien biológicamente tiene su rol. ¿Qué está bien? ¿Qué hay igualdad de condiciones? Maravilloso, estoy de acuerdo. De condiciones y de oportunidades. Es lo lógico. Que en la pareja haya respeto de ambos lados. De la mujer hacia el hombre y del hombre hacia la mujer. ¿Pero qué es eso de querer ahora obligar a la gente a que críen los niños como ellos quieren? Eso es una dictadura. Yo vengo saliendo de una dictadura donde a mí me obligan a decir lo que el gobierno quiere. Donde obligan a los medios de comunicación a decir lo que el gobierno quiere. Donde si tú no dices lo que los otros quieren, te meten preso. Esto se está convirtiendo en una dictadura. En una dictadura en todo el sentido de la palabra porque tú no puedes decir nada con lo que esa gente no está de acuerdo porque te comen vivo. Tú no puedes darle a tu hija una muñeca porque eso está mal. Tú no puedes darle a tu hija un carrito porque eso está mal. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? O sea, que me perdonen, pero es una cuestión biológica. Es algo en lo que se nace y hay gente que no se siente identificada con eso y se le respeta y tiene todo su derecho de no sentirse identificada con eso. Pero si nosotros no respetamos a ellos, ¿qué ellos no respeten a ellos? Exacto. Si a ustedes se les respeta, porque ustedes no pueden respetar a quien quiere criar a sus hijos bajo los valores tradicionales, porque hay que obligarlo a crearlo con otros valores, porque hay que obligar. El problema es la obligación. Usted quiere tener un hijo y darle a su hijo muñeca y ponerle un vestido y ponerle... Es su derecho. Hágalo. Es como los que no quieren vacunar a los hijos. Es su derecho. Nadie los obliga a vacunarlos. Que de hecho deberían, porque eso eliminaría muchas enfermedades que están resurgiendo. Ah, no, pero es obligado a hacerlos como ellos. No entiendo, definitivamente. No entiendo. ¿Y cómo quisiera poder abrir la página para poder ir al chat en este momento? No tienen idea. Porque yo sé que eso está buenísimo. Voy a intentarlo. Esperemos que no seguien de esto de nuevo. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Estoy abriendo el chat. Estoy abriendo el chat. A ver. Vamos a intentarlo. Vamos a hacer la prueba. Estoy intentando con otro navegador. A ver. Cambiar de cuenta. ¿Dónde están las cuentas, tío? Oh. Oh. Esto no abre. Vamos a ver por aquí. Pues no se ha guindado hasta ahora. Vamos a ver. Estoy abriendo. Intentando. Aquí viene panel en vivo. YouTube. Está abriendo. Ahí abrió. Ahí abrió. Ahí abrió. A ver, a ver, a ver, a ver. Ajá. Ajá. Aquí viene. Aquí viene. Oh, esto está buenísimo. Este chaval. Yo veo jugones en la sexta que debería ser del programa de deporte. Y solo hablar de violencia de género. Agresiones machistas. Violencia en el deporte. Deportista, transgénero. Y bueno. Las feministas quieren todo, nada y lo demás. Enrique debería crear un partido político. No, 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 no. Aquí es más sabroso. Aquí es más sabroso. La izquierda está en retroceso en toda Europa. Eso es verdad porque se volvieron locos. Hasta en las relaciones homosexuales siempre hay un dominante y un pasivo. No es que, bueno. Es que en toda relación humana hay alguien que domina y otro que es dominado. Y eso es natural. Cualquier relación de pareja es así. Y en algunos momentos se intercambian. Y en algunos momentos se intercambian. A veces, o sea, por ejemplo, en América Latina es muy común que, digamos, el dominante, entre comillas, sea el hombre. La mujer le hace la comida, la mujer le lava la ropa. Lo más común. Estoy hablando de lo más tradicional. Pero cuando esa mujer se molesta, ese hombre que se esconda debajo de la tierra. Eso es así. Eso es así. Entonces, que no me vengan con cuentos. O sea, ¿qué quieren? O sea, yo lo que pienso es que vamos a promover el aborto. Vamos a promover la, la, la... Vamos a promover, este, que los intercambios de roles de los niños. Vamos a promover cambiarle el sexo a todo el mundo. ¿Qué quieren? Acabar con la raza humana. O sea, vamos a promover que la gente no pueda quedar embarazada. Porque quedar embarazada es machista. What the fuck? De verdad. Joder. Sinceramente. Vamos a seguir porque ya me estoy poniendo mal humor, vale. Hablando de cosas de izquierda, esta es la nueva directiva de la Asamblea Nacional Venezolana. Por cierto, sabían que Venezuela, el parlamento es unicameral, es uno de los dos, creo que son las únicas dos repúblicas democráticas del mundo que tienen un parlamento unicameral. No me acuerdo cuál es la otra. El hecho es que estos son... Ojo, la Asamblea Nacional en Venezuela es mayoritariamente, mayoritariamente de la oposición. Que yo no sé qué tan oposición sea. Porque vean esto. El nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela es el diputado Juan Gaidó. Es un muchacho joven, de voluntad popular. El partido de Leopoldo López. Ustedes se acuerdan del famoso preso político, luchador por la democracia, paladín de la justicia de Venezuela, Leopoldo López. Dejen que me lleven. Ajá, el dejen que me lleven. Y que Lilian, la esposa, Lilian Tintori. Por cierto, que Lilian Tintori decía, tengo tres meses sin ver a Leopoldo, no me dejan verlo. Y de repente, estoy embarazada de Leopoldo. ¿Cómo quedaste embarazada si te has tres meses sin verlo? Mira, no sé. No sé. El hecho es que el partido Voluntad Popular, que es... Lo leí en un artículo de opinión estos días. No me acuerdo si fue en un periódico de texto español o en algún... No, creo que fue en el periódico este de Miami que... En fin, un medio de esto es reconocido. Que decía, Voluntad Popular, el principal enemigo del chavismo. ¿Principal qué? ¿De quién? Amigos, vean la lámina. Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Gaidó. Vicepresidentes. Edgar Zambrano, de Acción Democrática, y Stalin González, de Un Nuevo Tiempo. ¿Ustedes sabían que esos tres partidos políticos de oposición, son parte de la Internacional Socialista? La misma agrupación, fíjense esto, la misma agrupación en la que está el Partido Socialista Obrero Español, o sea, el PSOE, que es aliado de Podemos. Porque a mí nadie me va a decir que el PSOE no tiene nada que ver con Podemos. Son aliados, aliaditos que se quieren muchito. No en vano, no en vano, la señora Manuela Cármena, la alcaldesa comunista de Madrid, es que alcaldesa, gracias a los votos del PSOE que apoyaron a Podemos. No en vano, Pedro Sánchez ganó la moción de censura, en gran medida gracias a los votos de los diputados de, siguiendo otra vez, no, de los diputados de Podemos. No en vano, cada vez que aquí se hacen quinielas para ver los resultados electorales, normalmente, ¿con quién se alía el PSOE? Con Podemos. ¿Y Podemos qué es? Podemos es un partido aliado, afín, y nacido en los cimientos y en los fuegos del PSV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido de Chávez. Forjado en los fuegos del infierno. De Saurón. De Saurón del PSV. Ahí nació Podemos. Entonces ustedes me van a decir que tres partidos de izquierda, Voluntad Popular, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, que son socialistas, aliados del PSOE, que es partido aliado de Podemos, que es un partido afín al PSV, van a sacar el chavismo. De verdad. De verdad. ¿Ustedes creen eso? Yo estoy seguro que no. Ahí salió Juan Gaidó, como salió en su momento, ¿cómo era que se llamaba el de antes, el anterior que era de Un Nuevo Tiempo? El señor este, el Carcamán. Ah, el sí. Que tiene como 10.000 años. El, ok, el presidente anterior, el presidente anterior de él que fue Julio Borges y el presidente anterior que fue Ramos Ayub, que Ramos Ayub es el presidente de Acción Democrática, que Ramos Ayub es uno de los vicepresidentes de la Internacional Socialista. Ahí se los dejo. Todos tomando el poder dijeron, Maduro sale este año, haremos todo para que Maduro salga. Ya este es el cuarto presidente que dice lo mismo. ¿Quién les cree? Y todavía dicen, tienen que apoyarnos. ¿Por qué? ¿Por qué voy a apoyar a un partido de izquierda? Barbosa, ahí te lo han dicho. Barbosa, ese mismo. Ese mismo, Barbosa. Españolazo, tú no sabes decir más nada. Yo creo que Españolazo solo tiene la V, la O y la X en su teclado. Su teclado tiene tres letras. Tres letras, él borró todas las demás. Solo dejó la V, la O y la X. A ver, la realidad es que el patriarcado ha dado lugar a nuestra civilización. Vean la experiencia de un grupo de mujeres en una isla desierta donde su civilización acaba en un desastre. Siempre hay un líder en una relación de dos o más personas, eso es así. Y a veces los líderes se intercambian, eso no tiene nada de malo. He conocido parejas de venezolanos donde él cuida a los niños y ella trabaja. Es que eso no tiene nada de malo tampoco. Por ejemplo, hay países, sobre todo los nórdicos, donde quien limpia, quien hace todo, quien ordena la casa es el hombre. Y ahí no pasa nada. Es una cuestión de ellos, de su cultura. Es una cuestión cultural. Estoy convencida de la oposición no es tal, sino que se reparte el pastel con el Chavismo. Claro, Jenny, por supuesto. La Asamblea es como el Parlamento Español. Sí, efectivamente la Asamblea Nacional es como el Congreso de los Diputados de aquí. Porque allá lo que es el Senado no existe. La Constitución de Chávez de 1999 eliminó el Senado. Voluntad Popular, un partido inscrito en la Internacional Socialista, correcto. El Miami Herald, correcto, Ignacio. Ese mismo fue. PSOE se está yendo cada vez más a la izquierda. Omar Barbosa, correcto. Yo quedé profundamente decepcionada de la oposición política venezolana. Impresionante el nivel de corrupción que hay. Son peores que el Chavismo. Porque el problema de la oposición venezolana... ¿Y la Constitución? Es que todo al final... Ahí está Julio Borges. ¿De qué vive Julio Borges? Este chico que está aquí de Voluntad Popular también, el Paracucho. ¿De Stalin, no? No, Stalin está de vicepresidente de la Asamblea Nacional. El que está aquí en España. Ledesma. ¿De qué vive Ledesma? ¿De qué vive este chico, el que soltaron el otro día de la cárcel? Loren. Loren Salé. ¿De qué viven? ¿De qué vive Gustavo Marcano en Miami? ¿De qué viven? Alguien que me explique. Y los que se me están olvidando. Los que se me están olvidando. ¿De qué viven? Esa es una gran pregunta. Pues yo tengo que currar todos los días, 24 horas al día prácticamente. Yo estoy trabajando y trabaja y trabaja y trabaja. Preparando programas. Subiendo artículos. Atendiendo gente. Esto. Lo otro. A mí no me da tiempo de nada. Y el dinero no me alcanza. ¿De qué viven ellos? Porque de la caridad del cobre, de la Virgen de la Caridad del Cobre, no creo que vivan. Entonces de verdad que no sé. Pero personalmente, son de izquierda, son nefastos. Son negativos y son dañinos. Como dice por ahí una imagen que vi por ahí. Este año creo que son 200 años que se cumplieron, el año pasado, del natalicio de Karl Marx. Esta es una lista de los cinco países que lograron el éxito gracias a sus ideas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La lista en blanco. Nadie, ningún país ha salido nunca de la pobreza siguiendo los lineamientos de Marx, siguiendo los lineamientos de la izquierda. Y ahora que la izquierda se volvió loca porque no tiene sentido su vida, porque antes su sentido era económico. O sea, todos iguales. Ahora se volvieron locos y quieren obligar a la gente a acabar con la raza humana. Porque esa es la idea de la izquierda. Acabar con la raza humana. Desde adentro. Desde abajo. Eso no tiene sentido. De verdad. Entonces, pues. Esa es. Esa es la lista de la nueva directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela. Pura izquierda. Se lo voy a poner así. Imagínense que Podemos estuviera en la presidencia del gobierno de España. Que hubiera acabado con la monarquía. Que hubiera instaurado una república. Que estuviera con casi un dictador. Pablo Iglesias casi dictador al estilo de Maduro. Acabando la economía española. Y quien quisiera sacarlo del poder fuera el PSOE. ¿Quién se come ese cuento? Eso no se lo come nadie. Eso es imposible. Ellos son. Ellos son. Entre bomberos no se pisan la manguera. Dicen por ahí. Y ellos son de la misma escoria. Perdón. Del mismo lado político. Hablando de legalidades y de cosas por el estilo. Vamos a hablar. Antonio Cuevas, antes de seguir con esto. Pregunta. Lorenza Leile Desma al ser refugiado. ¿Tienen alguna paga o ayuda de España? Que yo sepa, no. Y aunque lo tuvieran. Madre viene un refugio. Me traigan un refugio. Me pregunta Álvaro. ¿Cómo vale el recurso contencioso? Eso no se ha movido. Yo lo reviso todos los días. Me imagino que con diciembre. El año nuevo. Vamos a esperar unos 15 días a ver. ¿Y por qué no hay derecha en Venezuela? Pregunta Manipa. Eso es algo que yo también me pregunto. Porque allá a la derecha. Mira. No sé. Allá a la derecha. Porque está satanizada. Está satanizada. Mucho más que. Somos hijos del petróleo. Hijo del petróleo. Como allá hay petróleo. Pues la gente cree que no tiene que trabajar. Y que todo es para ellos. Listo. Pero en Venezuela no hay derecha. Ahora. La importancia de emigrar legal. Esto es algo que me genera más insultos. Que cuando hablo de. 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 De lo que hablé hace ratito. Con las muñecas. La importancia de emigrar legal. Por favor. Y esto se los voy a pedir de corazón. Emigren a un sitio donde puedan estar legales. Pero entonces ahí me dicen. No. Porque tengo que salir huyendo. No. Salir huyendo. No es una excusa. Para irte. Ilegal. A ningún lado. Porque tengo amigos que me van a recibir. Tener amigos que te van a recibir. No es una excusa. Porque los amigos te recibirán 15 días en su casa. Al mes te aseguro que. Fira. Al mes te están diciendo. Chao de aquí. Necesito mi espacio. Necesito mi casa. Fuera de aquí. Les explico. La emigración legal es una cosa sumamente importante. Porque ahora se ha corrido. Desde que está Pedro Sánchez en el poder. La bola. Se ha corrido el rumor. ¿Cómo es que le dicen aquí? A los rumores. A los. No. No me acuerdo la palabra. El hecho. La bola. La gente. Cree. Que llegando a España. Porque lo he visto en grupos de WhatsApp. La gente cree que al llegar a España. Sin papeles. Inmediatamente. Le dan casa. Comida. Un carro. Un apartamento. Y hasta un trabajo. Señores. Ustedes no tienen idea. España sin papeles. Es sumamente difícil. Yo he visto gente en los grupos. No te consigo trabajo. No consigo nada. Tengo tres meses. Me estoy muriendo de hambre. Estoy durmiendo bajo puente. No consigo trabajo. ¿Tienes papeles? No. Pero a mí me dijeron que era fácil. No. Si con papeles no es fácil. ¿Cómo va a ser fácil sin papeles? Donde aquí. Es sumamente difícil. Contratar una persona sin papeles. Porque ahora. Con el gobierno de izquierda. Que está buscando recaudar. Lo más que se puede. Están haciendo cada día. Más inspecciones. Están haciendo cada día. Más inspecciones. A ver quién tiene personas. Contratadas sin papeles. Entonces. Coño. Coño. Hay. Hay. Hay cosas. Hay cosas. Emigrar. Hay que emigrar legal. Miren. Emigrar es una de las cosas más difíciles que hay. Llegar a un país nuevo. A una ciudad nueva. Con cultura nueva. Con idioma nuevo. No. Pero yo emigro a un sitio donde hablan español también. Y. Es un idioma nuevo. O tú crees que el español de aquí de Madrid. O el español de Andalucía. Es igual al español de Venezuela. Es igual al español de Caracas. O al de Puerto la Cruz. O al de Maracaibo. No se parecen. Son palabras completamente nuevas. Tú se vas a llegar a un sitio donde hablan otro idioma. Donde la moneda es distinta. Donde las costumbres son diferentes. Donde los horarios de trabajo son distintos. Donde te pagan distinto. Porque aquí pagan mensual. En Venezuela es quincenal o semanal. Donde los impuestos son diferentes. Donde no tienes experiencia. Donde nadie te conoce. Donde ni siquiera muchas veces puedes abrir una cuenta bancaria. No puedes sacar permiso de conducir. Joder. Y te vas a ir sin papeles. Donde sin papeles. Es cien veces mil veces más difícil. No que tú te como tienes doble nacionalidad. Te crees el dueño de España. Y de que nadie puede irse para allá. ¿Qué te pasa? ¿Tú crees que si yo no tuviera doble nacionalidad estaría aquí? Es más, si yo no tuviera doble nacionalidad. Ni siquiera me hubiera ido en primer lugar a Panamá. Porque nosotros sacamos la residencia en Panamá. Como países amigos por mi nacionalidad española. Si yo hubiera sido solo venezolano. Te aseguro que estaría en Chile. O Argentina. O ni siquiera en Colombia. O en Perú. O en Ecuador. Me hubiera ido a un país. Donde con mi nacionalidad. Y mi realidad en ese momento. Hubiera podido sacar mi residencia lo más rápido posible. Y lo más barato posible. O hubiera buscado una visa. No sé. En Estados Unidos. Que no por inversionista. Por algunas. Pero hubiera ido con papeles. Porque no hay nada más sabroso. Que tú poder caminar tranquilo por la calle. Que tú poder tener un trabajo tranquilo en la calle. Sabiendo que a ti te para la policía. Tú le enseñas tu documento de identidad. Y no pasa nada. De que puedes salir y entrar cuando quieras. Pues yo puedo salir y entrar de España cuando quieras. María José también. Duro. Lo duro sería estar abarrado aquí en España. Ojo. Que estar encerrado en España no tiene nada de malo. España es un país maravilloso. Que vale la pena visitar. Pero sin papeles te vas a poner a viajar. A veces te para un policía. ¿Y qué haces después? ¿Qué haces después? Y hablo de España. Y hablo de Estados Unidos actual. Hablo de México. Hablo de cualquier país del mundo. Porque en Venezuela. Ustedes que creen que en Venezuela. Siempre se recibió a todo el mundo con los brazos abiertos. Y que todo el mundo hizo lo que le dio la gana. Ustedes no sé si han buscado. Pero uno comienza a buscar en hemerotecas. Y se consigue con que bastantes canarios y gallegos sin papeles deportaron. Bastantes que llegaron en barcos sin papeles. A las costas de Sucre. Los agarraba la DICIP. O como se llamara en su momento. Y los montaban y para atrás. Bastantes colombianos y peruanos. Que llegaron a Venezuela sin papeles. La DICIP hacía operativos en Caracas. Y en el occidente del país. Y los montaban y los deportaban. Ah, pero es que claro. Ustedes no saben eso. Porque ustedes nacieron ahí. Siempre tuvieron su cédula de identidad. Y siempre estuvieron legales. Porque ustedes creen que Venezuela era el paraíso para emigrar. Era el paraíso a nivel económico. Pero a nivel de legalidad era bien difícil. Tan difícil que mi abuelo estuvo 20 años. Para poder nacionalizarse español. Es venezolano. Él no se nacionalizó de un día para otro. Y tuvo que esperar como 20 años para nacionalizarse. Así que no me vengan con esos cuentos. A ver qué hay por aquí en los comentarios. Vamos a ver. A ver, a ver. Sigo leyendo. Sigo subiendo. Sigo subiendo. Sigo subiendo. Amigos familiares. La visita es como el pescado. Al tercer día huele mal. Suiza. Un país rico sin recursos naturales. Venezuela es un país pobre con muchos recursos. Así es. Es más. España es un país rico. Con pocos recursos naturales. Pero España es un país rico. Aunque ustedes digan que no. España es la, creo que la treceava o la quinceava economía mundial. Está el número 13, 14 o 15. Por ahí está. No recuerdo en este momento. España es la economía número dos trillones del mundo. Una vaina así. Creo que está por debajo ya de Haití. Enrique. Yo soy español. Les recomiendo que no vengan ilegales. Así es. No vengan ilegales. Algún contacto para emigrar a Madrid. Las inmobiliarias son muy difíciles. Soy italiano. Muy bien. Febrero. Bien. Es conseguir vivienda en Madrid. Y si estás recién llegado es ultra difícil. Te subieron. Si vienes tú solo. Alquiles una habitación. Un Airbnb. O un apartamento turístico por la zona de Rejas. Hasta que consigas donde alquilar. Que se vayan desanudas y piensan que sin papel le van a lograr algo. Yo tengo pensado irme a España porque soy italiana. Tú estarías legal. Eso es otra cosa. Me voy sola. No conozco a nadie allá. Eso no es problema, Ada. Eso sí es posible lograrlo. Es más difícil. Pero sí se puede. De hecho, nosotros probablemente vamos a hacer un paquetito pronto de personas como tú, Ada. Que vas a llegar aquí sin saber nada. De unas charlas de un par de horas, tres horas, cuatro horas. De cómo que ya llegué y ahora qué hago. Vamos a hacer. ¿Cómo entender la ciudad y no morir en el intento? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo entender la ciudad y no morir en el intento? ¿Cómo entender la ciudad y no morir en el intento? ¿Cómo saber qué debes hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo son las cosas? Esa guía de cómo debes hacer para sobrevivir. Sobre todo cuando no tienes a nadie que te lo explique. Me refiero a que se dice que se puede traducir con otra nacionalidad. En Venezuela. En Venezuela sí es posible entrar y salir si tienes otra nacionalidad. Pero tienes que pedir un permiso en el SAIME. A ver, de verdad. Vénganse a Chile. Si en España y el resto de Europa no pueden estar legal. Exacto. A ver. Hay inmigración en España que busca a las personas. Mira, la policía te pide papeles en cualquier lado, Alberto. Yo conozco mucha gente. La policía suele estar mucho en Sol y en esa zona. Y conozco a varios panas que han estado con su gorrita en Venezuela y les piden papeles. Permiso de conducir es una novela de terror. ¿Por qué es una novela de terror? Nosotros los venezolanos, porque teníamos una facilidad. Pero, por ejemplo, México y Estados Unidos no tienen convenio con España. Los mexicanos tienen que llegar a hacerse su permiso conducir desde cero. Los norteamericanos también. Entonces, no es que todos los países tienen convenio con España. La mayoría de España no tiene mentalidad de izquierda, pero por chachudos políticos son los que mandan hoy por hoy. Así es. ¿Por qué no vas solo como turista a Venezuela? Porque si en tu pasaporte dices que naciste en Venezuela, obviamente tienes nacionalidad venezolana. Tendrías que demostrar que no la tienes. Como dice Antonio, siempre legal. Si tienes nacionalidad de un país europeo, te puedes venir tú con tu familia a España sin problema porque vas a estar como en tu país. Si eres español, vas a estar en tu país. Si no, que vienes contando con el asilo. Lo del asilo es súper difícil, súper lento y súper traumático. Vas a estar como mínimo un año sin tener permiso de trabajo. ¿De qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? Mucha gente está viviendo ahorita de esas cuentas de Globo, de Uber, alquiladas. Pero yo sé que el gobierno pronto le va a meter el ojo a eso. Yo lo sé. Cuando le metan el ojo a eso se van a quedar más de uno guindando, tanto lo que está en legal como lo que está en irregular. Así que no inventen. No es que no quiero que vengan. Coño, lo que no quiero es que pasen trabajo más del que van a pasar ya siendo inmigrantes. Yo he visto gente que ha tenido que dormir en la calle por no tener papeles. Entonces tú vas a salir de tu casa en Venezuela, donde tienes tu cama, donde tienes tu aire acondicionado, tu internet, mal que bien, tu mamá, tu papá, tu comidita, mal que bien, pues la comidita, unos plátanos arcochados, con unas sardinas, lo que sea. A venir a dormir en la calle a menos 5 grados centígrados, a 5 grados bajo cero. Hay muchos con papeles que también. Hay muchos con papeles que pasan, que pasan frío y necesidad. Bueno, yo tengo tres años aquí, paso frío, porque si prendo mucha hora de calefacción, no tengo que apagar la luz después. Piénsalo realmente, piénsalo. A veces se dice no, cualquier cosa es mejor que Venezuela. No, cualquier cosa no es mejor que Venezuela. Créanme. Y esta es la otra. Esta es la otra. Los que vienen en esto, por cierto, que bella me quedó esa foto del Palacio Real, ¿verdad? Me quedó espectacular. Me encanta esa foto. Esa la tomé yo con mi teléfono. Carajo, he dicho. Emigrar, eso me lo preguntaron, me lo han preguntado mucho, pero lo que me, lo que me hizo pensar en subir, en hablar de esto hoy, fue precisamente que me llegó un correo hoy, por el formulario de mi blog, yo emigro.com barra contáctanos, que decía, yo quiero irme a España, soy venezolano. Fíjense esta vaina, lo voy a parafrasear porque no lo tengo abierto, no lo quiero abrir, no sé a qué seguir en el ordenador. Yo voy a España, soy venezolano sin otra nacionalidad, tengo 5.000 euros. Coña. Ok, tengo 5.000 euros. Quiero llegar allá y pedir asilo político, pedir asilo político, ¿qué me da el gobierno de casa y dinero y trabajo por pedir asilo político? ¿Qué opinan ustedes de eso? Y no es el único, me lo han preguntado muchas veces y lo dicen muchos los grupos. Pues no, tú llegas aquí, te dan casa, te dan trabajo, te dan dinero. Y entre los españoles también se cree que es así, que a los que vienen sin papeles les pasa eso. Mi pregunta a él fue, o sea, tú vas a emigrar esperando que el gobierno te dé casa, dinero y trabajo y comida. De verdad, quédate en Venezuela. O sea, tú no tienes idea de lo que significa para un estado y para los nacionales de ese estado. Para los residentes legales de ese país, de ese estado, lo que significa que venga una persona a que le den ayudas. Una persona que no tiene ni arte ni parte. Me perdonan cómo voy a sonar, pero ese dinero que te dan a ti no te lo está dando el estado, porque España no es un país como Venezuela que tiene recursos naturales para echar para arriba. Ese dinero sale de mi bolsillo, sale del de María José, todavía no sale el de mi primo, porque él todavía no ha pagado impuestos, tiene dos semanas que llegó. Pero en cuanto comienza a trabajar, que comience a cotizar seguridad social y el año que viene lo que pague IRPF también va a salir del dinero de él, del bolsillo de él. O sea, todo lo que te están dando a ti por haber llegado aquí sin papeles, que te dan ayudas, que te dan esto, que te dan lo otro, que te dan refugio, que te dan esto. Sale de mi bolsillo, del de María José, va a salir el de mi primo y el de todos los que trabajamos y pagamos nuestra seguridad social y pagamos nuestro impuesto y nuestros impuestos. Yo lo veo de esta manera. Yo lo veo de esta manera. Un país es una casa. Es la casa de todos sus nacionales, que son los propietarios de esa casa. ¿Verdad? Y también es la casa de todos los extranjeros residentes con residencia legal, que son los inquilinos de esa casa. Todos los que tienen derecho a vivir en esa casa. Tú eres propietario, tienes derecho a vivir, tú tienes una habitación alquilada, tú pagas tu mensualidad, tú tienes derecho a vivir en esa casa. Un inmigrante sin papeles es un invasor, como le dicen aquí, es un ocupa. Es alguien que se metió ahí obligatoriamente a juros, sin pedir permiso, sin pagar alquiler, y no solo sin pagar alquiler, sino que exige que encima, que no está pagando alquiler, que se metió sin permiso, le tienen que pagar la comida, y pagar la luz, y pagar el agua, y pagar todo. Porque él es bonito, porque él no tiene dónde vivir. Es lo mismo, visualicen, y es lo mismo. Mano, yo apoyo la inmigración, yo soy inmigrante, yo he emigrado dos veces. Mi abuela, mi madre son inmigrantes. Ellos se fueron a Venezuela, legales, porque yo busqué el pasaporte de mi abuela cuando se fue por primera vez a Venezuela, y tenía el sello con la visa de inmigrante que le puso el consulado de Venezuela en Tenerife. En el año cincuenta y pico, ya se fue legal. ¿Me explico? Y así todo sufrió de xenofobia ya. Entonces tú no puedes llegar a un sitio que no es el tuyo, donde no tienes permiso de estar, donde no tienes derecho de estar, a meterte a juros y después a exigir. Coño, a exigir. Coño, coño, de verdad. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. A ver, a ver qué dice aquí en los comentarios. Yo entiendo que una vez en territorio español no te pueden deportar. Eso es mentira, Rainer, claro que te pueden deportar. Si estás en situación irregular, claro que pueden. Y bastante gente que deportan, calladito y les deportan. Es así. Sin papeles y sin conocer España, es un desastre. Yo por lo menos, nosotros por lo menos vinimos a España dos veces antes. Voy a dejarlo. Lo del gobierno que le va a meter mano a esta empresa. Ya hasta los becarios tienen que quedar de alta. Es así. Es decir, que con las cosechas están quedando sin coger, pero por no encontrar gente legal para... Eso sí es así, lo de las cosechas de aceitunas. Lo leí hoy. Una de las provincias con más paro y no hay quien recoja las aceitunas. Porque la gente es muy floja. Exactamente. Dejar tu cosa en Venezuela por una calle fría en España es que no tiene sentido. O sea, vas a emigrar, emigra bien. Si no, no emigres, coño. Hay ayuda por inmigrantes retornados, pero debe ser español y trabajar lo último. Claro, pero eso es una ayuda legal para el inmigrante. Y hay unas condiciones. Yo, por ejemplo, no había cotizado los últimos años en Venezuela. No pude pedirla. Yo no cumplía con el requisito para pedirla. No la pedí. ¿Qué puedo hacer? Otra pregunta. Yo vivo en mucho trabajo agrícola. Hablo de casi la totalidad de los trabajos son inmigrantes subsaharianos. Pues, ¿cómo consiguen ellos estar legal? Probablemente no estén legal. Pero es que las empresas no consiguen trabajadores legales. Entonces, pues, pues, no es fácil. O sea, emigrar, emigrar es difícil. Emigrar sin papeles es peor. Pero emigrar pensando que te van a regalar. Me van a preguntar, cuñísimo, tu madre. Quédate en Venezuela o quédate en tu país. O sea, si tú quieres que el Estado te regale cosas, quédate allá pidiendo tu cajita el clap y pagando y pagando. Hoy me subió. Hoy me llegó la factura nueva de la televisión por cable que yo se la pago a mi abuela allá en Venezuela. Fueron 200 bolívares. Hoy el euro subió a mil cincuenta. O sea que un mes de televisión por cable, cero veinte euros, cero dieciocho euros. Entonces, quédate allá pagando un euro mensual por todos los servicios públicos que no sirven. No importa, pero son gratis. Coño, de verdad. Vas a emigrar pensando en las ayudas que te puede el gobierno del país. Tú vas a emigrar a trabajar. Tú vas a emigrar a echarte aire en los huevos. Bueno, vamos a hablar de algo que le gusta mucho a la gente aquí. A mucha gente. ¿Quién puede votar en las elecciones? Porque por ahí vienen. Por ahí vienen las elecciones. Este año va a haber elecciones. No sé cuántas. No estoy seguro, pero va a haber elecciones. La pregunta es. ¿Quién puede votar? Tú, que eres inmigrante en España, puedes votar en las elecciones. Tú, que eres español, puedes votar. Tú, que tienes como María José, que tienes tarjeta de residencia de familiar de comunitario o de cualquier otra residencia, puedes votar. Pues, vamos a empezar por las elecciones. Acuérdense de una cosa. El sistema electoral español es parlamentario. Aquí se vota por el parlamento, que es el poder legislativo, y el parlamento entre ellos son quienes eligen al ejecutivo. Tú, sea el presidente del gobierno, el presidente de la comunidad autónoma o el alcalde. Tú aquí no vas a votar por alcalde. Tú vas a votar por los concejales. Tú no vas a votar por el presidente del gobierno. Tú votas por los diputados. Y después, según la ley, pues, en función a cuántos voten, sí o no, una persona es electa o no presidente del gobierno, presidente de la comunidad autónoma o alcalde, en su defecto. Claro, hay algunas excepciones en ciertas zonas, pero estoy hablando del general. En las elecciones a las Cortes Generales, ¿qué son las Cortes Generales? Congreso de los Diputados y Senado. Pueden votar todos los españoles mayores de edad inscritos en el censo electoral, tanto residentes en España como residentes en el extranjero. Dicho de otro modo, solo aquellos que ostentan o que ostentamos nacionalidad española y somos mayores de 18 años, podemos votar en las elecciones generales. Para elegir, Congreso de los Diputados y Senado. No, más nadie, ningún extranjero de ninguna nacionalidad, no importa su estatus legal en España, puede votar en las elecciones a las Cortes Generales. Entonces, que ustedes digan, no, que los inmigrantes van a votar. No, los inmigrantes no votan hasta que no sean españoles. Y dependiendo de su nacionalidad, en algunos casos puede tardar hasta 10 años en poder iniciar el trámite. Porque, por ejemplo, el trámite de la nacionalidad española, hasta que te la dan, eso es otra cosa. María José tiene un año y pico que le inició y todavía incluso metimos un recurso ante la Audiencia Nacional y eso está ahí todavía. Así que ese es el primer punto. Solo los españoles pueden votar a las Cortes Generales. Por ejemplo, yo puedo votar y para nadie es un secreto que yo hasta ahora y hasta el momento, y por lo visto eso no va a cambiar, voy a votar al PP. Porque me parece que es una derecha que no se volvió loca como Vox, con el respeto que tienen aquellos que apoyan a Vox. No, 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 hay que respetarlo, pero yo pienso que la gente de Vox se volvió loca porque se fue. O sea, está bien ser de derecha si ellos modificaran ciertas cosas. Por ejemplo, una de mis líneas rojas a nivel político es la Unión Europea. Para mí la Unión Europea es lo más sagrado y lo más importante y lo más maravilloso que hay en este planeta. La zona Schengen ni hablar. Y Vox quiere desmontar la zona Schengen. Lo lamento. Tú quieres desmontar la zona Schengen, tú no cuentas con mi apoyo. Porque yo quiero seguir teniendo la capacidad de ir y viajar por toda Europa con mi DNI. Sin tener que pasar por ninguna aduana, sin tener que pasar por ninguna frontera, sin tener que pasar por ningún control de pasaporte. ¿Me explico? Yo quiero seguir poniendo a hacer eso. Que todo sea una sola zona. Tú quieres desmontar eso, perdiste mi voto. Tú quieres refundar la Unión Europea, perdiste mi voto. ¿Por qué? ¿Por qué perdiste mi voto? Perdiste mi voto porque yo a la última persona que conocí, que quiso refundar algo, se llamaba Hugo Rafael Chávez Frías. Que llegó y refundó Venezuela. Y miren en lo que la convirtió. Cada vez que llega un político loco que quiere refundar algo, termina cagándola. Porque un político loco no viene y refunda nada. Las fundaciones o las refundaciones son procesos paulativos y que requieren mucho consenso. Como por ejemplo, la fundación de la España actual que se dio durante la transición. No fue un loco que llegó y dijo, ahora España va a ser así. No, ahí hubo consenso. Todos los partidos políticos, todo el mundo, desde los comunistas hasta los franquistas. Ahí todo el mundo negoció para llegar a la constitución que tiene España hoy y a lo que es España hoy día. A mí un partido que me venga y me diga, ¿quieres refundar la Unión Europea? Venla conmigo hasta ahí, te echo la cruz. Porque la Unión Europea es el imperio más impresionante, más poderoso, más maravilloso y de mayor seguridad social, jurídica y personal que se ha construido jamás en la historia de la humanidad. Y cualquier loco que quiera atentar contra eso no tiene mi voto. Lo lamento mucho. Vamos a ver los comentarios porque vamos a seguir. Ahora vemos los comentarios. En las elecciones al Parlamento Europeo podrán votar los españoles mayores de edad inscritos en el censo electoral y los nacionales de otro país de la Unión Europea que residan en España estén empadronados en un municipio español. Y esto es muy importante. Hayan manifestado su voluntad de votar en España en esas elecciones. O sea, si usted es europeo, usted es portugués, italiano, francés, esloveno, polaco, rumano, británico, italiano, que vive en España, es residente en España, está empadronado en un municipio español y quiere votar en las elecciones del Parlamento Europeo, que creo que son las próximas. Usted tiene que notificar en el ayuntamiento que usted quiere votar en esas elecciones. Y en las elecciones locales, o sea, municipales, podrán votar todos los españoles mayores de edad inscritos en el censo electoral que residan en España. Fíjense que en 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 las elecciones a cortes generales pueden votar los residentes en España como no residentes en las del Parlamento Europeo, solo los residentes en las locales, solo los residentes en las locales son en tu ayuntamiento, en tu municipio. Y también podrán votar los ciudadanos en la Unión Europea residentes en España, en las locales y los estados con acuerdos de reciprocidad. Entre esos estados está, por ejemplo, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Paraguay, Bolivia, Trinidad y Tobago, pero Venezuela no. Más o menos tienen una idea de quién debe y cómo se debe y quién no debe votar en las elecciones en España. Es importante, si usted es español, vote. Punto. Tienes que ver los comentarios. Es que ahora eso voy, estoy viendo los comentarios. En Estados Unidos hay 50 millones de pobres y de homeless y sin casa y es un país riquísimo. Hermano, el mundo no es justo. Lamentablemente, el mundo no es justo y eso de 50 millones a mí me parece es pobre puede ser, pero homeless, 50 millones de homeless. No, no creo que llegue a eso, pero el mundo no es justo. Tú no puedes pretender. Los recursos son finitos, son limitados. Que si hay mucho dinero en manos de unos pocos, es verdad, pero esos pocos le dan trabajo a muchos. Es la injusticia, la justicia en ese aspecto no existe y cada vez que la han intentado implementar, como pasó en la Unión Soviética, que ha pasado. Nada, mira. Se cae. A ver. El PP apoya la ley de violencia de género. Nada, es perfecto. Lamentablemente. Yo votaré a Vox por joder a los progres. Así votaron en Venezuela por Chávez para joder a los adecos y mira lo que pasó. Hay que pensar con la cabeza. Hay que votar con la cabeza, no con el corazón. Votar al PP jode más a los progres que votar por Vox. Votar por Vox los victimiza. Votar por Vox los victimiza, como dice María José. El tratado de Schengen debería reformarse. Es que yo no veo que hay que reformar. Para mí está perfecto. Antes era de Ciudadanos y me ha defraudado. Y también te va a defraudar Vox. Por eso tienes que volver, hijo mío, a donde perteneces, al Partido Popular. Los Ángeles y Detroit son las peores sociedades que se vinieron a menos. Hay 100.000 de calles repletas de jones. Ahí se están insultando. Yo no sé ni quién se está insultando con quién. Orcos, comunistas, rancios. Yo no sé quiénes son, pero se están matando entre ellos. Vas a poder viajar, trabajar en Europa sin ningún problema con Vox en el poder. Estás equivocado, Enrique. Íñigo, yo lo vi. Tengo que buscarlo, pero yo lo vi en su programa. Yo lo vi en su programa. Yo lo vi. Estoy seguro que yo lo leí. Pero de verdad que no. Ellos no. O sea, yo soy muy jodido cuando yo pongo una línea roja. Cuando yo pongo una línea roja, es roja. Roja como el comunismo. No, pa' ya ni pa' nada. A ver, dile a Leonardo que se asome. Ay, Leonardo, te salió un fan. Dos, dos fanes. Dos fanes. Alex y Pedro. Quieren que se atome, Leonardo. Mi amor, por favor, ponme Coca-Cola aquí. Sí, cómo no. Soy venezolano, pero tengo licencia panameña. ¿Puedo canjear? Cuando tengas residencia, sí puedes cambiarla, Mauricio. Sin problema. Yo lo hice. De acuerdo, hace 20 años me gustaba Estados Unidos. A mí nunca me ha gustado Estados Unidos. Esto se llama voto venganza. Eso es terrible. Así visitaron muchos, así vieron muchos venezolanos en mi país. Por lo que les decía, es que eso es lo que yo digo. El voto venganza es un problema. Hay que ser, hay que pensar que todos los extremos son malos. Ojo, hay muchas cosas de Vox que me gustan. Pero el problema es que las que no me gustan, hacen más peso que las que me gustan. Entonces, yo no voy a echarme mierda yo mismo por votar por dos o tres cosas que me gustan de ellos. ¿Me explico? Más liberalismo y menos socialismo. Totalmente de acuerdo. Queremos a Leo. Leo, venga, asómate. Aquí está. Asómate, aquí está. A ver, ahí está. Chao. Chao. Te fuiste. No sé por qué. Ah, no, ya vas a aparecer, ya vas a aparecer. Estoy viendo. Estoy de acuerdo con que la ley de violencia genera una aberración. Pero hay que quitar cosas primero, antes de poder esa. Hay que demostrar que están equivocados. Lamentablemente. Lamentablemente. Eso es así. Vamos a ver qué más hay por aquí. El voto despechado es el que llevó muchos a votar a Podemos y eso no fue. Exacto. Ahí está Leo. Mira, Leo tiene más fan que yo. Sí, ¿no? El voto despecho es el que llevó a votar a Podemos y ahora van a votar a Vox. ¿Qué les pasa, hijos? Es mi primo, Juan. Dicen que es igualito a mí, pero con unos kilos menos. Unos cuantos. Unos cuantos kilos menos. Amigos. Creo que ya esta es la penúltima cosa de la que hablaré hoy. Y muchos venezolanos, yo los veo todo el tiempo. Ah, en los grupos, los veo en los chat, los veo en Instagram. ¿Cómo conocen a alguien que saque la prórroga? ¿Conocen a alguien que venda pasajes? Coño, ¿qué te pasa? O sea, tú estás diciendo así con un letrón en la frente así, estáfame. ¿De verdad? Estáfame. Dice así bien grande. Primero, sacar prórroga o pasaporte. Página web del SAIME. ¿Va a tardar? Sí. ¿Sale? Sí. El mío salió 20 meses después, pero salió. ¿El mío más salió? Salió. Globetrotter, no compares a Vox con Podemos. Son dos caras de la misma moneda, los dos extremos. El punto es, el punto es, coño, en la página web del SAIME pida su prórroga. Que no puedes pagarla, paga el pasaporte que también están permitiendo sacarlo. ¿Qué cuesta mucha plata? Bueno, ese es el problema de haber votado por un comunista, de tener un gobierno comunista en el país. Pero no le pagues a gestores por el pasaporte, vas a salir estafado, coño. Si no le pagas a los gestores, los gestores se quedan sin clientes y dejan de hacer su mamá rachada y los pasaportes comienzan a funcionar porque se dan cuenta que no ganan dinero. Por favor, o sea, dejen de pensar en función a cómo hago la trampa. No, yo te digo, yo pedí mi pasaporte por la página web del SAIME, me tardó 20 meses, pero me llegó. Mi suegra pidió su cita, tardó como 6, 8 meses y le llegó sin pagarle a gestores. Bueno, Luis, no te quites años, Enrique. Bueno, tiene 20 y pico de años menos que yo también. Eso es una diferencia, ¿no? Pero como 50 kilos menos también. ¿Pasaporte venezolano en vigor para pedir la nacionalidad española? Por supuesto, Helen. El punto es, no, yo tengo fe que Leonardo no va a ser podemita. El hermano sí se metió a podemita, pero él no. Entonces, pide tu pasaporte de forma legal y comprar pasajes de avión son lo más fácil que hay. Eso era hace unos tres años que no se conseguían, pero ya los pasajes hay todos los que quieras en divisas. Eso sí, nadie te va a vender un pasaje en Bolívares. Hasta los pasajes nacionales, cuando Leonardo se vino, yo tuve que pagar el pasaje Barcelona-Caracas, allá Barcelona-Anzuategui, Venezuela-Caracas en dólares, 38 dólares. No, 38, no, 40 y pico dólares. Y lo conseguí, el pasaje de Leonardo de Venezuela para acá, lo conseguí por la página web de la... Ah, no, en el caso tuyo fue por eDreams. Lo compré por eDreams. Si no, lo compro por la aerolínea. Yo cuando voy a viajar dentro de Europa, ¿a dónde me meto a comprar el pasaje? En la página web de Iberia. Y yo lo compro en la página web de Iberia. Con mi tarjetita, está listo. Mi pasaje me llega por correo, listo. Hago mi check-in desde la aplicación y muestro el teléfono en el aeropuerto. Pi, 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 listo, para adentro. Pero, ¿qué hacen ustedes pidiendo a alguien que les venda un pasaje? Coño, buscando que los estafen. Los pasajes se compran o en una agencia de viajes física. Vayan a viajes, el corte inglés. Vayan a viajes Carrefour. Vayan a viajes Halcón. Vayan a ecuaviajes. Métanse en la página web de Iberia, en la página web de Eire Europa. Busquen en eDreams. Busquen esa página reconocida. Pero, o sea, van a escribirle a un loco que les dice por, por vaina de estas, por Facebook o por WhatsApp. Depósitame dos mil dólares para emitirte los pasajes. Y tú se los depositas. Ay, más nunca lo vi. Entonces, después los ves poniéndole vainas. Este venezolano estafa con pasajes. Coño, la ocasión hacia el ladrón. O sea, es como todo en la vida. O sea, tú no puedes andar dándole tu dinero a cualquier loco que te conoce. Por ahí menos dos mil dólares con un pasaje. Dos mil euros. O sea, es como todo. No, no deberían matarnos. No, de bolas que no deberían matarnos. Pero hay asesinos. No deberían robarnos. Es verdad, no deberían robarnos. Pero hay ladrones. Tú tienes que ponerse la difícil. Tú no se la vas a poner fácil. Es una cosa de dos. Es una cosa de dos. No, que nadie debería meterse a robar en una casa ajena. Estoy de acuerdo. Nadie debería meterse a robar en una casa ajena. Pero tú te vas ahí de viaje y vas a dejar la puerta abierta. Nadie debería robarme mi coche. Estoy de acuerdo. Pero tú vas a dejar tu coche aparcado abajo con los vidrios abajo y la llave pegada. O como dice aquí, con las lunas. Abajo y la llave pegada en el switch. No, es lo mismo. No, pero yo no quiero que me estafen. Pero cualquier loco que me sale por Instagram o por YouTube o por WhatsApp diciéndome que él me puede tramitar el pasaporte. Le pagué tres mil dólares. Tú se lo vas a pagar. Definitivamente. Frank RC, te gusta lo caro, Enrique. Iberia Telefónica, el corte inglés. No, yo no estoy con Telefónica. Yo estoy con otra empresa, con una británica. Iberia. Frank. Iberia. Yo viajé para Roma, los dos, y de vuelta, por Iberia. María José y yo, por Iberia, por 100 euros. Eso es caro. Si hubiera ido por Rayanero, hubieran sido 60, pero hubieran tenido que pagar selección de boletos, embarque prioritario y no sé qué va. Entonces llevé mi maleta de mano bien grande, porque Iberia es la que permite la maleta más grande. Donde casi quepo yo. Me llevo aparte mi mochila. María José se llevó su maleta de mano y otra mochila más en Iberia. Claro, a mí no me parece caro. Aparte que los asientos más grandes te recuestas y no te están vendiendo lotería ni parece un gallinero esa vaina. Joño, caro, por 20, 30 euros. 20, 30 euros me los gasto yo tomándome unas cañas ahí abajo en Docamar. Hola, Cristina Millonaria, te extrañamos. Feliz año. Ay, llego tarde. Y un viaje incomodísimo, exactamente. No deberían haber asesinos, no deberían haber ladrones, no deberían haber violadores, no deberían haber gente que golpea a su pareja. No deberían haber personas dentro de la pareja que insulten o agredan psicológicamente a su pareja. No importa el sexo. No debería existir nada de eso, pero existe. Es nuestro deber cuidarnos. También poner nuestro carrito de arena. Coño. Es así. Ay, Alex, el clack está hablando de Godi. ¿Qué habla él? Ese es un friend de Leonardo. Enrique, ¿puedo comprar carro y abrir una cuenta bancaria y consola con mi pasaporte? Mira, lo veo difícil, pero si tú quieres. ¿Estás malita? ¿Qué tienes, Cristina? ¿Qué os pasa, tía? En fin, el hecho es, usted, si va a comprar un billete aéreo, un pasaje aéreo, hágalo directamente con la aerolínea, directamente en una página web reconocida, o en una agencia de viaje física, va a sacar la prórroga de su pasaporte, hágalo en la página web del SAIME. No le pagues a gestores y menos a gestores estafadores que te quieren quitar 3 mil dólares o 3 mil euros por un pasaporte. Coño, no lo hagas. No vale la pena. No vale la pena. En fin, amigos. En fin. Espero que tengan un feliz 2019. Y aquí tienen nuestra foto de Año Nuevo. María José le va a dar algo cuando la vea. Es que la estoy viendo. Ya va. Estoy esperando que ella la vea. Estoy esperando que ella vea la foto de Año Nuevo. Ya la vio. Hay un poquito de delay, vamos a ver. No, no ha salido todavía. No ha salido todavía la foto de Año Nuevo. Estoy esperando que María José la vea. Pero ¿qué? Muchas gracias a todos. Feliz domingo. Feliz día de reyes. Feliz año. Y si Dios quiere y la virgen, nos vemos el próximo domingo. Pobrecita Cristina, que te mejore, que tienes fiebre, bronquítico, constipadísima. Pobrecita, este, saludo hermano Luis Gavarri, que creo que estás en Sevilla. No, Luis, todavía o en Cádiz. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias, Manuel. Nos vemos el próximo domingo y vamos a poner de nuevo la foto. Vamos a poner de nuevo la foto. La foto que a Marijón no le gustó. Marijón se ve bella en esa foto, ¿verdad? Yo no, pero ella sí está hermosa en esa foto. De verdad que sí. Chicos, y bueno, abríguense bien, abríguense bien, porque ahora es que viene el invierno, ahora es que viene el frío, la semana que viene, todas las temperaturas, las máximas y las mínimas van a bajar mucho. Feliz semana. Se les quiere. Feliz semana. Feliz semana.